Una fuente en contacto con un miembro de la producción de Netflix le dijo a Mirror que el nuevo documental sobre el duque y la duquesa de sus ex probablemente generará más apoyo público para la pareja real. Según Mirror, se advirtió a la familia real que se prepare para lo que se revelará en el próximo documental de Netflix del príncipe Harry y Meghan Markle. El príncipe Guillermo y el rey Carlos supuestamente están en conversaciones de crisis sobre el programa que puede transmitirse la próxima semana. La fuente dijo, realmente creo que va a ser peor de lo que la realeza puede imaginar. Me dijeron que va a ser completamente explosivo y muy dañino. El avance de un minuto del nuevo documental se lanzó esta semana y presenta fotografías en blanco y negro de Harry y Meghan tocando música de piano lenta. En un momento del tráiler, Harry dice, nadie ve lo que sucede detrás de puertas cerradas, seguido de una imagen de Meghan llorando en un sillón. El siguiente clip es una imagen de los miembros de la familia real, pero con el enfoque en Kate Middleton hablando severamente a lo que sugiere que la próxima serie puede abordar los rumores sobre la relación entre los sus ex y el resto de la familia real. El tráiler termina con una toma de Meghan Markle que le dice a la cámara, cuando hay tanto en juego, ¿no tiene más sentido escuchar nuestra historia de parte nuestra? La fuente agregó, mucha gente es pro su sexo pro William y Kate, pero existe la creencia de que este documental pondrá a la gente del lado de Harry y Meghan. La gran pregunta es que, sean cuáles sean las revelaciones de quién se pondrá la gente después de ver el programa. Tiene esa sensación de que el público... La gran pregunta es que, si no se pondrá la gente más verdadera, cuando hay tiempo, quitó la gente masca cidra, en la cabeza. La gran pregunta es que, sea, es lógico, que el público, dicho que el público, también habrá muchos rumores sobre el público. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.